El profesor Juan Carlos Monedero, quien ha estado con nosotros desde el inicio del programa, tenía un comentario que hacer en torno a los temas de comunicación, un estudio que tiene por allí. Vamos a empezar por su propuesta, por su planteamiento. Pues muchas gracias y bienvenido. Hace un año, cuando se discutió en torno al fin de la concesión, a RCTV, yo recuerdo que en discusiones en la universidad y también en los medios, planteé que el corazón del problema respecto de los jóvenes tenía que ver con una gran mentira. Era que a los jóvenes les habían dicho que ser libres era consumir, y que la felicidad estaba vinculada al consumo. Pero no a cualquier tipo de consumo, sino a consumir las marcas concretas que, les decían los medios, que les daban prestigio. No basta cualquier franela, cualquier reloj, cualquier pantalón, no. Tiene que ser de esa marca en concreto, ¿no? Lo que da la nota es la marca. Claro. Entonces, ¿de dónde obtenían el nombre de las marcas prestigiosas? De las televisiones comerciales. Cuando de repente ellos perdieron la posibilidad de informarse de las marcas y de lo que estaba de moda a través de RCTV, ellos tuvieron de repente un vacío, que podían haberlo solventado de dos maneras. Una, recuperando su libertad o teniendo miedo a la libertad. Yo creo que algunos reaccionaron recuperando su libertad y recuperando ese tiempo para reconstruir una vida al margen del consumismo, pero otros, que son los que ahora vuelven a la carga, son aquellos que necesitan que alguien les diga qué es lo que tienen que consumir. Entonces, una reflexión que a partir de ese momento pusimos en marcha era que tenemos que enseñar como docentes a mirar. Porque yo creo que está habiendo una ideologización que no nos damos cuenta. ¿A mirar qué proceso? Un adolescente ha visto de media medio millón de anuncios en su vida. Medio millón de anuncios que casi siempre lo que están trasladando es un mundo de hedonismo, de alegría, de felicidad, vinculado siempre al consumo de lo que te están anunciando. Nunca aparece el mundo del trabajo, nunca aparece nada feo, la Coca-Cola nunca se anuncia en los telediarios, en los noticieros, para que no se confunda la chispa de la vida con una noticia mala, pero también a través de las películas, a través de las comiquitas, de las telenovelas. Hemos hecho un trabajo que me gustaría brevemente señalar para esos jóvenes que hoy estaban quejándose que quieren... ...que aprendan a mirar con unos ojos críticos. Y ahí he traído una película de la Disney que han visto todos los jóvenes y que seguramente no la han visto con lo que hay detrás y con la ideología que está acompañando, que es El Rey León. Ah, sí, claro, la hemos visto. El Rey León, desde el comienzo, no sé si aparece... Bueno, primero, hay un elemento radical de monarquía. El Rey León es hijo del León y todos los animales van ordenadamente, sin mezclarse entre ellos, a rendir pleitesía. La metáfora es terrible porque el león se los come. Pero, claro, como él es el rey, tienen que venir todos a rendirle pleitesía. Y el que no está de acuerdo es el malo, desde el comienzo. Claro, la sanción es divina, es decir, es natural. El rey, por naturaleza, es rey y Dios sanciona esa posición especial. Indirectamente también aparecen las hienas, que van a ser los que van a acompañar a ese león malo, a Iscar. Las hienas, en la versión norteamericana, su acento es un acento hostil a los niños. Son afrodescendientes. De manera que ese acento ya produce cierto miedo, cierta sensación de extrañación o extrañamiento. En la versión latinoamericana, el acento de estas hienas es mexicana. Es un acento mexicano que recuerda los espaldas mojadas, los inmigrantes, en Estados Unidos. La película está hecha justo después de la guerra del Golfo. De la primera guerra del Golfo, donde se está intentando construir al terrorista árabe como el malo que sustituye a los comunistas. En el año 91 ha desaparecido la Unión Soviética y ya no es muy creíble el enemigo comunista. Entonces, se va a utilizar esa construcción. El león bueno es un león bonachón, incluso un poco tontorrón, con colores claros, fracciones amables. Y el león malo es oscuro, rostros angulosos. Pero lo terrible es a quién se parece este rey león. Y si nos fijamos, está construido... Si se acercan aquí, ahí, se acercan... Ven que el rey malo está construido a imagen y semejanza de Jomeini. Aquí abajo se ve también con claridad... La figura es equiparar el león malo al que en ese momento era la referencia, por excelencia, de la revolución iraní. Claro, la película sigue en esa dirección. Y al rey este malo se le va a vincular siempre con la media luna que es el símbolo, por excelencia... En cada vez que aparece el león malo. Aparece con detrás la media luna que es el símbolo del islam. De manera también quizá más amable pueden aparecer los compañeros del rey león que el mensaje que trasladan que es... Que la vida es mejor cuanto más tonto eres. Desentendido de todo, apolítico, olvídate de cualquier cosa. Y por supuesto acepta de una manera conformista al rey león. La cuna matata. Entonces, esta factoría Disney que es la que está trasladando los cuentos a nuestros hijos. Los cuentos que se escuchan en Venezuela, en España, en Irán. No son los cuentos propios de la tradición de cada país, sino son los cuentos de Disney. Y constantemente han ido lanzando esos mensajes subliminales o más claros. He traído otra imagen de otra película famosa, de Peter Pan, más vieja, que coincidía justamente con el macartismo. De aquí se darán cuenta de que indirectamente en una escena de peligro estaba la hoz y el martillo. Acércalo ahí con la cámara porque ahí donde está el racio, el capitán. Para generar cada vez que tú ves la hoz y el martillo una sensación de miedo. La idea de fondo, y esto puede ocurrir, o sea, se puede hacer con cualquier película de Hollywood. Un Hollywood que durante determinada época pudo servir para lanzar valores emancipadores, pero que después se convirtió en un núcleo cerrado para trasladar esas ideas que decíamos antes de conformismo, de shock para generar miedo en algunos momentos y al final servir a los intereses de esa élite transnacional. Es decir, hay una élite en Venezuela, hay una élite en España, hay una élite incluso en los países pobres que se va, de alguna manera, a hermanar con esa élite transnacional dirigida por los países del norte. Y ese conformismo que tienen esos jóvenes, que en vez de preguntarse quién me está robando mi libertad, le están gritando, viva las cadenas, como gritó el pueblo sevillano ante Fernando VII, ese pueblo, yo lo que le pediría como docente, pero también como ciudadano, es utilicen su esfuerzo para tener una mirada crítica, porque cuanto menos les engañen, más libres van a ser. Y cuanto más libres sean ustedes, jóvenes, pues también más luminosos serán. Gracias.